El Papa Francisco volvió a dar la sorpresa al regresar de Lesbos. En el avión de ida había muchos asientos libres. ¿Quién iba a decir que los asientos estaban reservados a 12 refugiados musulmanes que el Papa acogerá en el Vaticano? Explicó que desde aquel momento se iniciaron los trámites legales para hacer realidad esta iniciativa insólita. Una iniciativa, reconoció, que no resuelve el drama de los refugiados. Y ella respondió, es una goccia d'acqua en el mar, pero después de esta goccia el mar no será lo mismo. Dijo que es comprensible que en Europa la llegada de los refugiados se pueda ver como una amenaza, pero dijo que la solución no es levantar muros. Señaló que el viejo continente tiene ante sí el desafío de la integración, un desafío que se debe afrontar no a la defensiva, sino poniéndose en el lugar del otro para mirar las cosas con sus ojos. La paura tiene toda mi comprensión, pero después de lo que yo he visto, y yo cambio el tema, pero quiero decirlo hoy, y vos lo habéis visto, en aquel campo de los refugiados, pero era de piangere, i bambinos. ¿Cosa han visto i bambinos? ¡Guardate esto! También han visto un bambino a negarse. Esto i bambinos lo hanno nel cuore. Yo invitaría a los fabricantes de armas a pasar una jornada en aquel campo. Francisco dijo que salió especialmente conmovido de su visita al campo de refugiados. Ya durante el vuelo de Ida había avisado de que este iba a ser un viaje triste y que salía el encuentro de lo que considera la peor catástrofe mundial después de la Segunda Guerra Mundial. ¡Suscríbete al canal!